Al servicio Agustín Molina Borda, enfrentando a Daniel Nieto por los octavos de final de Buenos Aires, correspondiente a la sexta categoría de circuito tenis. Ahora Nieto con el servicio 4-2 en este primer set. Encuentro disputándose en la cancha B de la sede de Pasco. Un gran partido, estamos viendo. 15-0. Nieto buscando profundidad con su revés. Agustín que se apura, 30-0. Segundo servicio. Y manejándolos juntos con su derecha. 40-0. Siendo superior en este momento del partido, Nieto. Ahora le falta 40-15. Complicando algo el solo, Nieto. A la hora de sacar. Gran definición de derecha. Mantiene el servicio, se coloca 5-2. No.